hola jugadores y jugadoras bienvenido un día más a mi canal darchi que no soy este capítulo 43 de los chicos de caña bien que he estado haciendo bueno está haciendo un montón de cositas útiles obviamente no van a ser inútiles y si recordáis en el capítulo anterior automatizamos el tema de los machine frames para pues no perder tiempo haciéndolos y tal ya sabéis un coñazo bastante épico pero lo hicimos bastante bien y como podéis ver esto fue lo que hicimos en el capítulo anterior ya digo y he hecho varios de estos vale básicamente 6 no me acuerdo cuántos hice de todas formas también he hecho un montón de lingotes de esos que no hacían falta y cristal y tal 55 he hecho cinco tío porque he hecho 5 debería haber hecho 6 ahora que lo estoy planteando estoy planteando seriamente y porque he hecho 5 tenía derecho 6 es verdad bueno pues tenemos que hacer 6 de estos 5 y voy a craftear uno más aunque no sé si voy a tener materiales debería porque veis se dice un montón de electro hecho un montón de signal un de los materiales que nos pedían y de cristal de éste como se llama éster aquí veis el puse quarks también hay también he conseguido clay hecho bricks como podéis ver un montón para que no me falten nunca y poco más es lo que he hecho tres flores que son del violencia plenty no sé por qué están ahí no las puse para tirar la basura tío creo que sí a ver a no claro por qué ahora sí con flores que no quiero el sistema para nada pues son del primer aplente o sea no sirven de nada solo de adorno así que para que la quiera emitido no cogiendo sitio ok para vamos a craftear uno de estos que yo creo que debería exacto viste con materiales de sobra así que dale caña no sé cuánto va a tardar pero bueno porque porque vamos a hacer tres y tres allá está mira ha sido rápido guay vamos a intentar automatizar hoy el tema de los soles vale no sé muy bien cómo hacerlo la verdad pero alguna idea tengo en la cabeza a ver cómo nos sale bien vamos a construir bueno craftearnos tres cositas bueno tres no realmente son dos pero tres de cada el termal vamos a craftearnos tres restos en fernas resonantes y tres pulverizadores resonantes vale vamos a empezar por los restos una con los hornos digamos que se hacen de esta manera bueno aquí va el bachín frente que acabamos de hacer y tenemos que resto en resección coil el problema vamos a gastear lo aquí como podéis ver si os fijáis veis aquí ya no puedo poner más crafteos qué quiere decir esto pues que tengo que usar otra de estas caras de uno de estos cubos de estos molecular assembler para poner otro de estos otro m interface para poner mucho más crafteos así que vamos a coger un interface los que tengo aquí arriba de los que tengo aquí arriba de algún lado de algún lado a que me subió digo yo coño jajaja si no se con mal están aquí verdad no aquí m interface vamos a coger pues uno así de bueno vamos a coger si uno así de primeras vamos a coger esto no creo que va a hacer falta hoy esto también esto probablemente pero aquí vale 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 no hacer falta cable eso está claro voy a un stock y no sé yo si me hace falta algo más así a priori creo que no pero bueno vale Copper Gear Espérate A ver, Copper Copper, 1, 2, 3, 4 Y Iron También va a hacer falta Va a hacer falta oro Y redstone Ya tengo de estas cosas en el sistema Pero bueno, siempre voy a meter más Al final voy a acabar metiéndolo todo en el sistema, ya sabéis Vale, ya tenemos para hacer esto y esto Esto, ya tengo en el sistema los bricks Simplemente tengo que poner el crafteo de esto Y aquí, ¿qué tenemos que acoger? Copper Gear, lo mismo, ¿vale? Flint Y un pistón Flint Tengo aquí Vamos a coger 20, por ejemplo Así, bueno, vamos a coger mejor 22 Pues voy a hacer uno Con 20, no, 20 Son Luego son 6 Vamos a coger 26 Y dejamos 20 metido en el sistema Vale, ¿y qué más? Necesito el pistón El pistón necesitaría 3 3 pistones Y podemos también Meter la receta ahí abajo Creo que llevo de todo Para hacer los pistones Si no recuerdo mal Metí Aquí madera ¿Metí madera? Creo que sí Para poner los pistones Más que nada Pero no estoy seguro No, no metí madera Creo que sí Pero no Bueno, da igual Lo que sí metí fue Si recordáis Dónde estás Dónde estás Bueno, está aquí arriba E hice esto He hecho un stack De blank patterns ¿Vale? Para tener Pues para hacer los crafteros del tirón Sin problemas Vale, vamos a empezar por algo sencillo Como por ejemplo El resto de resección coil Que se hace así ¿Vale? Una cosita menos ¿Qué más? Vamos a coger esto Para hacer así ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los pistones Ajá Ajá Los pistones Vamos a tener un problema Porque la cover está fuera del sistema No está dentro Bueno No pasa nada Pistones ¿Qué me falta? Bueno Esto se puede meter ya dentro Ah La Esto La Guiarse de copper Y creo que ya está ¿Verdad? Vamos a ver si es verdad Ajá Esto, esto, esto ¿Vale? Y el otro Está todo Ok Está todo chicos ¿Vale? Pues vamos a Poner esto Bien Vamos a usar otra de las caras Vamos a usar por ejemplo Esto de aquí O lo de abajo Lo de abajo sería lo suyo Pero lo de abajo cualquiera se mete ahí ahora Vale Vamos a hacer así Y así No se pone No se pone como me gustaría que se pusiera No se pone como me gustaría que se pusiera Eh Dame esto un momento Ahora que ponerlo así Que remedio Vale Perfecto Perfecto Ok Y esto Ahí para cerrar Ok Y esto así Y ya podemos ponerle los crafteos Que sería pues Este Este Esto Y esto Vale ¿Vale? Copper Y ya No Vale Por si acaso Vale Pero ya tenemos todo Así que Vamos a craftear Vamos a craftearlo todo Vamos a empezar por Decirle A esto no El crafteo De Ser mal El crafteo este Ah pero necesito hacer una Un resto de sesión coil Y una de estos Bueno pues espérate A ver Vamos a hacer uno de estos Y uno de estos Esto se puede meter dentro ya Y esto también Vale El resto también Ok Bastante De hecho Tiene que haber un montón de resto Aunque metí Un huevo ¿Vale? 200 y pico Casi 300 de resto Me hay que metir Ok Bien Ahora sí que sí Vamos a craftear esto Bueno Necesitaría ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Que no te veo Necesito Dos Vale Ya necesitaría Esto también Que no lo Y ahora sí Thermal Esto Esto Ok Y decimos Ay Deja hola esto No pasa nada Vale Decimos Tú Con dos de estos Con Con dos Con dos de estos Con uno de estos Y con uno de estos Podéis hacer el resto En furnas Resonante Ok Y ahora Vamos al otro Telmar A dos pulverizers Telmar Pulverizado Resonante Ok Sería Tú 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 también Dos de estos Uno de estos Y un pistón Pistón Me falta la madera Y la cobel Bueno pues Metemos Claro es que La cobel está aquí Y se la trae Para acá el sistema La cobel Tendría que ponerle Aquí Algo Para extraer De aquí Para el sistema La cobel Cierto De momento Voy a quitar esto Un momento Vale Para poder hacer Los crafteos Aquí Uy Subió aquí Sin querer Y ahora Pondré otra vez Eso Como estaba Un pistón Anda Joder Bien Tío Acabo de meter la cobel No me jodas ¿Por qué no va al sitio? Ah Porque está puesto Para que vaya a la basura Claro Se ha ido a la basura Se ha ido a la basura La cobel Vale Ya está Ok Ahora sí que sí Si meto cobel No debería de irse En teoría No sé ¿Veis? Ahora sí Un pistón CT Y ahora sí que sí Si lo venimos aquí Y buscamos el Pistón Hacemos así Un pistón Ok Un pistón Vale Vamos a meter aquí Más cobel Podemos hacer falta Para los pistones Y esto también Y ya podemos meterlo todo De hecho Y esto Y esto también Ah ya está Ok Bien Vamos a poner esto En su sitio Perfecto Perfecto Y ahora vamos a pedir Tres y tres Ni más Ni menos Vamos por aquí Por mod Vale Y vamos a poner aquí Tres de estos Rámelos Y tres de estos Ah falta copper Vale Vamos a poner copper Ah vale Que tiene un gorro Hostia tío Digo ¿Viste una cosa ahí Súper rara? Es que tiene un gorro El zombie Ok ok Vale vale Ay Dios Vamos a poner copper Que por lo visto No tengo metido aquí Mucho Yo pensaba que sí Fíjate Copper Aquí Ahora con esto Suficiente para hacer Lo que necesito Ahora Vale Ahora tenemos Un ligerillo problema Al construir esto Mira Ya tenemos Los tres hornos Resonantes Y ahí hay Un pulverizador Me dará otro En algún momento Ahí están Los tres Vale Ahora El problema Que tenemos Es que tenemos Que exportar Del sistema E importar Al sistema Todo lo que hagamos En esto De aquí Esto de aquí Que para construir Lo voy a tener Que poner Por arriba Y por abajo Y por atrás Por algún lado Le tengo que meter La energía A estas máquinas Y tengo que Importar Y exportar Así que Si lo pongo Aquí arriba No se va a quedar Tan bonito Como esto Porque como Me tengo que ponerle Cables por aquí Por abajo Por atrás Va a quedar Muy feo Así que yo creo Que lo voy a montar Aquí abajo Para que no se vea Aunque aquí Quede super feo Montado Pero es para que No se vea Me estoy planteando Seriamente Ponerlo aquí Para la energía Pero claro Tengo que tener cuidado Porque ya sabéis Que cada una De las cosas Que pongas Son una línea Que hay que sacar Y aquí Están todas Cogidas Ya menos De aquí Cuántas había aquí Pilladas Ahora se quiere Ir un huevo Tendría que sacar Otra fila entera Si quiero poner Si quiero poner Las máquinas Aquí Creo que es lo que Vamos a hacer Vamos a poner Las máquinas Ahí para aprovechar Las tuberías De energía Que hay atrás Va a estar un poco Todavía apretado Y comprimido Pero como eso Va a dar igual Sabéis Porque es Digamos El suelo Desastre Donde va Todo para que No se vea Que quede Super feo Otra vez No entiendo Que pasa aquí Os lo juro Se buguea esto ¿Veis? Y desaparecen Las plantas Tío No tiene sentido ¿Verdad? Porque cojones Se buguea esto Tío Por alguna razón Que no entiendo Se buguea esto Y desaparecen Las plantas Me pasó Con esto Y ahora me ha pasado Con este Y con este No sé Que está pasando aquí Super raro Pero esto no es Un fallo ni nada Esto es simplemente Un bug Por algún tipo De problema No sé Esto ya lo arreglaré Tiene que ir con Minecraft Y tal Pero bueno Ya cuando tomen Las plantas Que remedio Ay Dios En fin Como decía Vamos a seguir Con lo de hoy Iba a coger yo Así Las tuberías De energía Que necesito ¿Dónde las puse? La llave inglesa Me va a hacer falta Por si acaso Y las Fultas 800RF Era ¿O era esto? Sí 800RF Esta era Vale Vale Bien Vamos a ver A ver Cómo apuntamos Esto Chicos Lo primero Es la energía Obviamente Y son Seis máquinas Seis máquinas Que quiero poner aquí Seis máquinas Puedes poner Piensa Una arriba Otra abajo Una pulveriza Primero Y luego La de abajo Sería el horno Para Sí Vale Entonces Tenemos que dar energía A las dos máquinas Por atrás Por ejemplo Por aquí Vale Vamos a ver Un pulverizador Y un Resto en furnas Pulverizador arriba Resto en furnas Abajo Por arriba Le metes Lo que quieres Que van Y por abajo Sacas lo que quieres sacar Vale 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 Venga Hacemos eso Así que aquí vamos a poner El resto de cables Ahí Y ahí Y hacemos lo mismo Pulverizador Pulverizador Horno Uy Bueno Horno Es más que me trae la llave Y horno Tienen energía Todos ¿No? Perfecto Vale Chicos Vale 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 Ok Esto está Son seis Seis líneas Que vamos a sacar De De aquí ¿Vale? Bien Vamos a empezar Por poner cosas De estas A ver Ajam Cable Cable Puede ir en línea recta Lo suyo Seguirá subirlo Al techo Si Yo creo que si Pues Cable aquí Así Vale Entonces Por arriba Importamos 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 del sistema Sin por vaso Es por vaso No hay que exportar De sistema ¿Verdad? Es por vaso Vale Si hay que exportar De sistema Así que tenemos que poner Los exports Por arriba Me está salvando la alarma Pero vamos a acabar esto Que sería pues Uno ahí Otro aquí Y otro aquí De ponerse sin problemas Exacto Bien Por arriba Va a entrar Lo que nosotros queramos Lo que nosotros queramos Quemar ¿Vale? Esto va a tener Hay que poner la entrada por arriba La salida Por abajo Estas dos ¿Ves? Por abajo Todo No Pero esto no me conviene A mí No Esto sí Esto ¿Cómo sacamos esto? Tío Esto también hay que sacarlo Bueno Lo puedo poner Por aquí al lado Y exportarlo al sistema Directamente Lo que me dé esto Sí Eso haremos Pero claro De aquí ¿De dónde cojones saco? Si esto está allá Bueno Ya veremos La venta Vamos a hacer esto Vale Por aquí abajo Entonces Ponemos La salida del sistema Es decir Importar al sistema ¿Vale? Importar al sistema Vale Entonces La salida por abajo La O sea La entrada por arriba La salida por abajo Salida por abajo Salida por abajo La salida por abajo La salida por abajo La salida por abajo La salida por abajo Arriba Abajo Vale, bien Esto lo unimos al sistema Por Aquí mismo Vale Pero aquí queda bastante feo Si queda un huevo de feo Vamos a quitar esto A ver Vamos a ponerlo por un lado Y ya está, nos quitamos de problemas Hala, ya está Bien Vale, chicos, esto funciona Vale, chicos, entonces Ahora, por ejemplo Yo le digo que quiero que aquí Que me exporte Necesito tarjetas de capacidad Que no tengo muchas Pero bueno De momento Vamos a cogerores A empezar por el hierro Si es que lo veo Iron Madre mía Iron Oro Y team Por ejemplo Para empezar Para ver si funciona Más que nada Es que necesito De velocidad Y de capacidad De capacidad Creo que tengo Uno o dos De velocidad Tengo de sobra Te has cago ahí Con el cofre A ver ¿Veis? Ah, no, no Tengo Tengo hecho un montón De capacidad Qué bien Y yo del pasado Lo tenía planeado todo Qué bien Pues menos mal Vale Entonces 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 Yo vengo aquí Y digo A ver Vamos a coger los ores Espérate Porque ahora Si puedo ponerlo todo Ore No W No Ore Vale Hemos cogido el team Vamos a coger Uno de silver Uno de led Uno de ferrios Que tengo poco Pero bueno Uno de copper El cinnabar También se quemaba No me acuerdo Cinnabar Aluminium Por supuestísimo Saphiro No Rubi No Restor No Lápiz No Hierro Oro Emeralda Levante Carbón Tengo mil y pico Aquí Madre mía Mmm Dracón Un ore Ocho Qué guay Estos son los Denseores Certus Quartz El Yelorite Creo que sí A ver Sí Vale Se puede pulverizar Y sea Al quemarse Ah no Este no Se mete directamente Este No hace falta Pulverizarlo Pero eso pulveriza Me da el doble Vale Está bien Ok Se puede pulverizar Y queda lo otro Que he dicho Esto Usé El cinnabar Me daba El Quicksilver Pero este Se puede pulverizar O no Me da el doble Este no se puede pulverizar Vale Ok Bien Vale Vamos a empezar con todo esto Así de momento Son un total de 3 4 5 6 7 8 9 Hores 9 Hores Pues ponemos 3 por máquina Por ejemplo Sí No Yo creo que sí Vamos a poner aquí Tarjeta capacidad Con una Vale Porque Vamos a poner 3 por máquina Vamos a poner la primera Lo típico Vamos a poner el oro El hierro Y Y el tin Por ejemplo Hierro Oro Y tin Y una De Velocidad Exportando el sistema Debería de funcionar ¿No? No exporta tío ¿Por qué? Tienes que exportar Por fuerza Tú Me estás contando Ah Ahora Vale Es que tiene un delay Ya decía yo Ha empezado por el oro Y por qué no me has empezado Por el hierro Chulo Nada de igual Mientras empiece Aquí vamos a poner Por ejemplo Hemos puesto Estos 3 ¿No? ¿Qué vamos a poner? Pues es Bueno Primero la tarjeta capacidad Obviamente Vamos a poner el silver Por ejemplo Aluminium Y le La tarjeta velocidad Por supuesto Y aquí vamos a poner Por los que faltan Copper Tener la capacidad Primero Ferrius Copper Y el holite Ah va Velocidad Perfecto Se lo está llevando Todo Maravilloso ¿Vale? Se están procesando Los ores Chicos Es lo que yo quería Perfecto El problema es este ¿Veis? Que se queda el Ya se está procesando La Dominium Vale Aquí ¿Qué? Aquí el oro Aquí el copper Vale Voy a dejarlo A ver si no es todo Ahí Bueno Puedo ponerse Para igual Cinnabar Vale Vamos a Soltar los ores Que llevo encima Vamos a Esto me gustaría Quitarlo Pero claro Para quitar esto Tendría que sacar otro Por aquí al lado Si podría sacar Uno de ellos Que sería este Pero el de aquí en medio Por ejemplo No podría sacarlo Y este tampoco Bueno Este si lo puedo sacar Por aquí al lado El problema es el del medio Este de aquí No lo puedo sacar Por la parte de adelante El de en medio Tendría que sacarlo Manualmente De momento Vale Sería Importar al sistema Me queda sin importe ¿O? Tenía 6 import solo O sea 3 import más solo ¿O es que lo metido Dentro del sistema No me da cuenta? Lo metido aquí A lo mejor No Ah Tengo encima Ser imbécil Fallo técnico Hasta aquí Ya decía Yo tenía un montón ¿Cómo voy a tener solo Eso tío? Vale Pues por aquí Vamos a decirle Que por la derecha Me saque Eso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pues mira Solo podría poner uno más Así que sería este El de en medio Lo voy a tener que sacar manualmente Por desgracia Pero bueno Ahora Se me lleva el sistema Y fuera Este Hay que sacarlo manualmente Pero bueno Tampoco es tan complejo Ok Pues ya funciona todo Lo que no sé Es por qué No ha cogido hierro De primeras Y ha cogido el oro Pero bueno De igual Tiene que pasar todo Pero bueno No pasa nada Como podéis ver Las máquinas funcionan A toda hostia ¿Veis por qué? Pues porque tienen los Aumentos de Ah no Falta ponerle los aumentos De velocidad y tal No bueno De capacidad y eso Subgrace A las máquinas Onda Pues yo creo que las tenía ya A ver Thermal ¿Dónde están las subgrace? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Será esto? No Esto no puede ser No Esto Foscopacitos Ajá Aquí están Creo que era esto ¿No? Proceso sin velocidad Level 1 Level 2 Y 3 Tenemos que hacer las 3 Y ponerle la parte Abajo a la máquina Esto no es lo que quiero No Tenemos que hacer estos chicos Esto de aquí tenemos que hacer 3 O sea 6 de estos 6 de cada ¿Vale? Básicamente De este De este Y de este Sería este luego Y este Pero esto tenemos El siguiente capítulo Esto es para que estas máquinas Vayan a toda leche Vayan mucho más rápido Se ponen aquí abajo Y irían a toda hostia Consumen más energía Pero como ya sabéis Que me sobra bastante De momento la energía Ya que esto pues No creo ni que se inmuten Los motores Con todo lo que está puesto Ahora mismo Esto está cero Pero porque está generando energía Veis hay motores Que están llenos Algunos Otros no Pero mientras ya lava Tengo energía infinita Así que sin problemas Ok Bien Tenemos que hacer eso Eso vamos a hacer el siguiente capítulo Vamos a hacer los subgrades Esto es lo malo Me da Me da coraje esto Que por delante No lo puedo sacar Bueno No lo puedo decir Quiero que la parte de delante En vez de No puedo Si no Lo pondría Pero bueno No pasa nada Tintas Vale Bueno Vamos a dejar por aquí En el siguiente capítulo La metín Yo que sé En el siguiente capítulo Pues continuemos Donde la caña Haremos los aumentos esos Y Veremos que hacemos Seguramente Seguramente Seguiremos un poco Con botania Voy a regalar esto Otra vez Porque el capítulo anterior Se jodió aquel Ahora se han jodido estos dos No entiendo el porqué No tiene ningún sentido Pero vale Algún fallo habrá Algo pasa Que cuando estoy por ahí abajo O algo Da un lagazo O algo Yo que sé Y se buguea No entiendo el porqué Pero bueno Ya veremos Ya veremos Si seguramente Seguiremos con botania Relacearemos el portal De los elfos Porque lo necesito Y probablemente A ver si podemos Prepararnos para matar A uno de los bosses Del botania Modaría ¿Verdad? Así que nada más Venga Dark Chicanos Se despide Este capítulo No me acuerdo El que sea de Dark Chicanos Survival Mods Y como siempre Me ha gustado Por favor Y suscribiros Siguiente capítulo Pues continuemos Dondo de caña Como siempre Venga Hasta el próximo Adiós Chicos Adiós